Música Hola amigos estamos haciendo un nuevo video Yo soy el Noob aquí en Minecraft Y vamos a hacer a Raptor Gamer Estoy de gusto, ok? Apoyenme y suscríbanse a este increíble canal Música 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 Bueno amigos así me quedó Así me quedó el Raptor Noob Hecho por el Noob Master de Minecraft El Noob Master No olviden votar por mi en los comentarios Que gana Noob con el Raptor Gamer Chiquito Música Hola amigos bueno yo soy Farsenin Y vamos a hacer a Raptor Gamer La skin de Raptor Espero y les guste Y me salga idéntica a su skin Bueno vamos a hacerla Más o menos por aquí Espero y les guste Y apoyen este increíble video Vamos a darle Música 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 Bueno amigos así me quedó Raptor Gamer Espero que les haya gustado mucho Esta increíble skin No olviden votar por mi en los comentarios Que gana el Pro Aquí en Minecraft Música Bueno amigos yo soy el Hacker Y vamos a hackear sus celulares Y PC Si no se suscriben ahora mismo A este canal Bueno aquí están las skins De Snowdeer Pro Pero yo no quiero hacer skin 3D Quiero hacer lo más épico posible Un pixel art Pixel Art Raptor Gamer Y Listo Así de fácil Cracks Todo lo que Cualquier cosa Solo díganme Miren Que épico Esta aquí Raptor Gamer Un 10 Me merezco un 100 Aquí en En pixel art de Minecraft Un 100 Merecidísimo Bueno no olviden votar por mi Aquí en los comentarios Que gana el Hacker O sea yo Quiero ver Que me apoyen todos En este increíble canal Suscribanse Hola hijos míos Yo soy el Kodak En Minecraft Yo puedo hacer cualquier cosa Que ustedes deseen Solo con Pensarlo Puedo crearlo Todos los pixel art De cualquier cosa Ok Vamos a empezar por aquí Solamente vamos a Más o menos por aquí Por aquí Bueno vamos a A decir No más las palabras Mágicas Para que escuchen Aunque solamente Compensarlo Y aparece Raptor Gamer Ahora Miren Que épico Pixel art De su Foto de perfil De YouTube Amor y paz Raptor Miren Con sus dedos De amor y paz Épico se ve La verdad Yo soy Mejor Haciendo Pixel art De Minecraft Solo con Un chasquido Como Thanos Hago lo que sea Bueno no olviden Suscribirse Activar la campanita Y comentar Que otros personajes Y Que gana El Kodak En Minecraft O sea yo gano Siempre todas las batallas Pero Comenten